Yo soy Nayeli, yo soy Iván y participamos en el certamen de Carta a mi Madre y ganamos una computadora. Nos invitamos a que participen en el sorteo de la casa y del auto de Zócaro Santillán. Tenemos que tener mayor inversión en infraestructura, como decía Enrique, infraestructura productiva. Tenemos que incentivar el mercado interno, no tenemos un mercado interno fuerte. Estamos dependientes completamente de los factores, como comentaba ahorita el doctor Müller, de las exportaciones, de la producción petrolera, del turismo, de las remesas, que son variables de alguna manera muy importantes para la economía nacional, pero muy frágiles a la vez porque son muy definidas. Y cualquier caída en esas variables obviamente va a repercutir inmediatamente la economía. Yo creo que tenemos que venderle, con el mercado interno tenemos que venderle una protección a la industria nacional. No podemos estar ajeno, ya comentaban de los dos esquemas que queríamos. Yo creo que tenemos que volver un poco a, a lo mejor no paternalistamente como era antes, pero ni tan abiertos como estamos ahora, pero sí controlar algunos sectores. Estamos viendo que se nos avecina una crisis en la industria del acero, que le pide directamente a Pauvila, con la negación de la Secretaría de Economía de meterle un control a los fraceles, a los productos chinos. Obviamente ese tipo de cosas no podemos permitirlos, tenemos que ponerlo porque esto no suceda. Tenemos que tener un control hacia la apertura comercial, no podemos estar abiertos a la cien. Y contar con una política en la industria clara y definida, como comentaba también aquí el doctor Javier, no la tenemos. Yo soy de la idea que tenemos que dedicar más presupuesto a innovación e investigación. Y tenemos que contar con una política fiscal y competitiva, incrementar nuestra base de contribuyentes. Como comentaba Enrique, tenemos 3,5 millones de personas en la economía informal. Tenemos que generar políticas públicas que nos permitan atraerlos hacia la formalidad, tener un control sobre ellos, que contribuyan en un poco, pero que estén dentro ya del margen de contribución. Y obviamente de un federalismo adecuado hacia los estados. No se puede tener todas las contribuciones, sabemos que tenemos dos Méxicos, el sur y el norte, pero como estado generamos un nivel de impuestos muy importante y es poco lo que recibimos de participaciones por parte del gobierno federal. Porque muchas de ellas se destinan a a lo mejor otros estados más ineficientes que nosotros, o con menor productividad o con menor crecimiento industrial. Yo creo que tiene que ser un federalismo que permita a los estados, en función de su potencial, crecer de una manera más ordenada. Hay cosas que ahorita podemos resolver. Y una es la reforma laboral. La reforma laboral está paralitando. El PAN ya dijo, retiro la mía, aquí está la del PAN, adelante, y hemos visto retrasos, 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 retrasos. Lo dicen los estándares internacionales. En el momento que la reforma laboral se apruebe, subimos creo que 10 puntos en la competitividad. Entonces, creo que eso se puede lograr ya, la semana que entra. La cuestión es que haya voluntad política. Estamos jugando con el país. Yo creo que no podemos caer en esos juegos políticos. El país no está para eso. Necesitamos el empleo. El desempleo de los jóvenes anda arriba del 20%. Y entonces, ojalá, como lo dije yo en la Cámara de Diputados, se lo dije yo en la comparecencia que hubo, que no estemos, señores diputados, ojalá y que no estemos siendo bien en la reforma, cuando tengamos las plazas llenas de jóvenes protestando, como están protestando en España, como están protestando en Inglaterra, como están protestando en el medio mundo. Recordemos que Egipto, la caída de Józni Mubárez se debió al desempleo de los jóvenes, que en sus redes sociales empezaron a decir, no tengo empleo, vamos a juntarnos. Y es la ocasión. Pues realmente, sí, en casos de, no solamente en casos de crisis, sino en casos normales, debemos, el gobierno federal y estatal, conjuntamente, deben de trabajar coordinadamente, para, porque estamos hablando del Estado de Rafael, en este caso, para que causemos todo el esfuerzo a mejorar todas esas problemáticas que se están presentando aquí o que se pusieron aquí en la mesa, ¿no? Desde reformas no aprobadas hasta la cuestión microeconómica que contaba Luis, Luis Cuerda, por ejemplo, lo que le pega a una familia, le pega a la empresa, es decir, si en una familia gastas más de lo que tienes, como que es, pues obviamente, te vas a tener problemas de déficit, de desequilibrio financiero personal, ¿verdad? Es lo que le está sucediendo ahorita actualmente a Estados Unidos, es eso. O sea, ahorita tiene un déficit enorme de alrededor de 14 billones de dólares. Y deuda están actualizando más, están amontando más la deuda, que en estricto sentido es meramente una medida de corto plazo, va a aliviar en el corto plazo. Pero en el mediano y en el largo plazo, esa medida no alivia, o sea, no cura el problema interno que tiene Estados Unidos. Y derivado de eso, pues obviamente nosotros vamos en la bola, desgraciadamente, más bien. Creo que mucho se ha mencionado, estamos relativamente en tiempo de poder, ahora sí que realizar un ejercicio de planeación para el futuro inmediato y también para el futuro de largo plazo del país. Hay reformas que son impostergables, la reforma laboral, me queda claro que si no hay reforma laboral, la productividad de la maniobra del país va a seguir estancada y va a seguir pidiendo competitividad a nivel internacional. La reforma fiscal también es importante, la reforma energética, algunas de las que mencionó el diputado Enrique Martínez, pues yo quiero tomarlas en este sentido. Se requieren tomar, como dije hace rato, llevar adelante pasos de fondo que permitan efectivamente a la economía mexicana que recupere sus niveles de crecimiento sostenido. O sea, eso me queda claro, ¿no? La reforma educativa también es necesaria en el mediano plazo, o sea, nosotros estamos pensando en cuántos días del año vamos a tener de azueto en el calendario escolar y los chinos están aprendiendo más tránsito. ¿Qué hay que hacer en Coahuila? Hay que fortalecer los factores internos para evitar la dependencia económica de Coahuila con los ciclos internacionales. Hay que fomentar un sector productivo más diversificado, de alto valor agregado y generar los empleos suficientes y bien remunerados, sobre todo la cuestión tecnológica, pues no seguir generando empleos únicamente para personas que no tengan educación. Lo vimos como país recientemente en este documento que publicó el INEGI la semana pasada, el ENOE, los jóvenes universitarios, en un año se incrementó en 100% el número de universitarios desempleados, mientras que los empleados con nivel de primaria terminado se mantuvo. Entonces, ¿qué está pasando? Pues estamos contratando gente que no ha estudiado y estamos dejando a un lado las carreras universitarias o a los jóvenes que se han preparado. Hay que seguir modernizando la infraestructura y el sistema logístico estatal para impulsar las zonas estratégicas de desarrollo industrial. Hay que promover la diversificación de la economía de nuestro estado, considerando su vocación regional. Cada región en Coahuila tiene una vocación y hay que seguirle apostando a esta. Brindar apoyo integral a las micro, pequeñas y medianas empresas, que bueno, Luis ya lo comentó y es un experto en el tema, así como instrumentar programas de capacitación, incubación y financiamiento, que a veces es muy difícil obtenerlo. Y, pues, fortalecer los mecanismos de financiamiento de contratos de interés, trámites y garantías accesibles, programas para la apertura y expansión de los agronegocios. Es decir que hace falta una nueva actitud del mexicano hacia la vida, hacia el trabajo, una nueva cultura, que tal vez sea yo muy idealista, ¿no? Y esto lo podemos fincar desde las generaciones de pequeñitos, ¿no? Con un México sano, un México mejor educado, que a lo mejor ya no lo vamos a ver nosotros, ¿no? Pero que a futuro puede venir. En el corto plazo, pues, coincido con mis colegas, de que las reformas son muy necesarias en este país.